Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este su programa Tu Conexión Aquí Ahora. Yo soy Brian Brea y estaré acompañándolos en este programa especial. Nuestra querida pastora Ilen está asumiendo compromisos del ministerio, así que hoy tendremos un programa muy, muy especial y ella le manda muchas bendiciones. Hoy estaremos compartiendo con la salmista Romina y con el productor Matías Carrizo. Ellos han sabido llevar muy bien lo que es la familia, el ministerio y hoy estarán contándonos todo este proceso de su vida en una entrevista muy especial. Matías y Romina, bienvenidos a este programa Tu Conexión Aquí Ahora. ¿Cómo se sienten? Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estamos muy contentos y la verdad es que es un privilegio para nosotros poder compartir este tiempo en tu programa, de tanta bendición para tantas personas. Y bueno, damos gracias al Señor por este espacio y por invertir este tiempo en nosotros, en nuestros ministerios. Estamos muy contentos por eso. Bueno, hola, ¿cómo están? A todo el equipo ahí que está trabajando. Conocemos, bueno, un poquito lo que es ese trabajo de preparación y todo. Así que, bueno, bendecimos a todos los que están ahí trabajando para que esto sea posible en el día de hoy. Excelente, gracias por esas felicitaciones y por esa bienvenida. Me gustaría saber, Matías y Romina, ¿cuál fue el momento en el que se encontraron con Dios? Y también el momento en el que ustedes se encontraron. Bueno, nosotros prácticamente nos conocemos de toda la vida. Nos conocimos cuando teníamos 10, 11 años. Desde ese momento, bueno, empezó nuestra vida juntos, como amigos y de a poquito después empezamos. Ella cantaba en la iglesia, yo era músico de la iglesia, hasta que a los 19 años nos pusimos de novio, después a los dos años nos casamos. La verdad es que siempre decimos que nuestra vida está proyectada en el servicio al Señor de la misma forma que proyectamos nuestro matrimonio. O sea, cuando nosotros proyectamos nuestra vida juntos dijimos, bueno, vamos a servir al Señor con lo que Dios nos dé. En ese momento éramos dos, ahora somos cinco. Pero desde muy temprana edad sabíamos que nos uníamos para servir al Señor en lo que Dios disponga. Bueno, y como decía Mati, nos conocemos de hace mucho tiempo y servimos a Dios, de que tenemos uso de razón, servimos al Señor. No hemos hecho, creo que otra cosa que servir a Dios en nuestras vidas. Bueno, como decía Mati, tenemos tres hijos y bueno, como decimos en cada entrevista que tenemos, servimos a Dios que tenemos uso de razón. Nosotros estamos aquí en nuestra ciudad en Rosario, en Argentina, y estamos en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Mis padres son los pastores. Estamos ya más de 20 años aquí en la zona sudoeste. Si alguna vez venís, me avisás y te vamos a recibir. Y estamos ahí sirviendo al Señor hace ya más... Yo tengo 40, Matías tiene 45. Ah, no, mentira. Tenemos la misma edad. Estamos, bueno, yo tengo la mitad de mi vida desde los 16, 15 años que sirve al Señor en lo que a vos se te puede ocurrir. Niños, adolescentes, jóvenes, siendo de la familia pastoral, sabes que es, puedes estar limpiando la iglesia, como estando con los chicos y bueno, y demás. Y bueno, y nos conocimos así en nuestra congregación, yo cantando en el coro y tocando. Y después, bueno, fue creciendo una amistad hasta que nos casamos. Y bueno, y comenzó toda la aventura de nuestro ministerio personal, porque si bien en la iglesia nosotros servimos, somos líderes jóvenes y adolescentes, aparte de la música. Y también estamos, bueno, como te dije recién, hacemos varias cosas en la iglesia, no solamente cantamos o estamos en lo que es la música. Entonces, para resumir un poco, hacemos de todo. Y bueno, y después, aparte, tenemos nuestra música, nuestros videos, cuando salimos a cantar, a predicar, yo hago lo que es la alabanza, la oración, presento mis canciones. Y bueno, y Mati comparte la palabra, de hecho, hace ya 12, 13 años que se está preparando a full con eso. Y bueno, y eso es lo que hacemos cada vez que salimos juntos. Siempre todo lo que hacemos fue hacerlo juntos, pero él por ahí mucho no se mostraba, no le gustaba mucho el asunto. Hasta que, bueno, yo lo invité a un video, se animó y desde ahí, bueno, ya empezamos a salir los dos juntos más vistos, ¿no es cierto? Guau, qué linda química hay entre ustedes. Me contaron toda su historia, me la imaginé, me trasladé. Hace algunos añitos atrás, quizás dos o tres, cuatro, no hace tanto de eso. Pero de verdad que reflejan ese amor en Dios y sobre todo ese amor, esa pasión por trabajar en el ministerio. Y hablando del ministerio, ¿se puede trabajar en familia para el ministerio? Por supuesto que sí. Nosotros creemos y estamos convencidos que la base del servicio al Señor está en la familia. Hemos aprendido, hace muchos años conocemos al Señor y sabemos que la familia es la clave, ¿no? Estar de acuerdo, estar unidos, estar acuerdos aún pensando y manejándonos de diferente forma, teniendo diferentes carácteres. Pero hay algo que nos une y es el servicio al Señor. Entonces, para nosotros es muy importante, muy importante. Nosotros no podríamos hacer lo que hacemos si no lo hiciésemos juntos. Entendemos que la familia es la clave, nuestro ministerio empieza ahí. No podemos tener a nuestros hijos y nuestro matrimonio alineado a otras situaciones y de otra manera poder servir. Yo creo que es muy importante, es sumamente necesario. Y bueno, es lo que nosotros, así somos. Así como nos ves ahora, así somos en nuestro hogar, no tenemos necesidad de esconder nada, no tenemos necesidad de disimular algo que no somos. Somos un matrimonio con imperfecciones, con pensamientos diferentes, con cosas por aprender, con cosas por mejorar. Pero amamos al Señor. Él es el centro de nuestra familia. Y bueno, en base a eso, construimos todo lo que Dios nos ha dado hasta ahora y somos bendecidos. Estamos muy contentos de lo que estamos viviendo. Amén, así es. Yo creo ciertamente que Dios marca la diferencia en todo lugar y en todo ámbito. Y cuando uno lo pone presente, que sea el centro de nuestra relación, se nota eso que ustedes reflejan. Esa paz, ese amor, esa seguridad y sobre todo esa familia que va creciendo tan bonita y que se convierte en un ejemplo para los demás. Qué bueno que sean así, de verdad que sí. Los veo acá en la pantalla y transmiten todo eso. Qué bonito, qué linda su relación. Romina, tus canciones. ¿Qué sentiste la primera vez que grabaste, cuando te escuchaste? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, particularmente, como la mayoría de los músicos y cantantes, no nos gusta escucharnos grabados. Pero pasamos la experiencia. Algo nuevo para mí, porque, bueno, como te decía, siempre lo hice en el ámbito de la iglesia. Entonces, exponer todo lo que hacíamos fue bastante, a pesar de cómo soy mi carácter, cuando tenemos que hacer videos y cosas así, hago trabajar demasiado a los productores, a los que están ahí filmándome, porque soy media reacia a todo eso. Pero, bueno, con el pasar del tiempo, un poquito, no mucho, me animé a hacer los videos y todas esas cosas. Creo que también tiene que ver mucho con el ámbito que estamos, ¿no es cierto? Nos acostumbramos por ahí a estar en la iglesia, a que nos escuche, nos vea gente que nos conoce. Entonces, como muy familiar todo y es diferente cuando ya se expone más afuera. Y, bueno, fue bastante, como te decía, extraño para mí. Pero, bueno, gracias a Dios lo logramos, lo grabamos. Y el primer disco se llama Yo te alabo. Y las canciones que grabamos ahí, creo que fue la primera Yo te alabo que hicimos. Fue todo un desafío, porque, bueno, era algo nuevo para mí, para ambos, porque siempre nos movimos en el ámbito de lo que es la congregación, la iglesia. Pero gracias al Señor pudimos pasar esa prueba, creo, y poder grabar. Y, bueno, a medida que va pasando el tiempo, vamos aprendiendo, como decía Mati recién. Cada paso que damos vamos aprendiendo, porque para nosotros es todo muy nuevo. Y gracias al Señor que nos ayuda, ¿no es cierto?, y nos pone a personas que nos enseñan y nos ayudan a transitar este camino de la música y, bueno, y de todo lo que estamos haciendo. Qué bueno. Y sabemos que todo lo que están haciendo es para Dios y se refleja en el amor que ponen en cada una de las cosas que hacen, sobre todo con mucha calidad. Matías, sabemos que Romina canta, pero ¿qué otra cosa no sabemos de Romina? Un talento escondido. Bueno, no, la verdad es que yo siempre digo... Está enamorado de mí, partamos de ahí, que es mi esposo. Todo lo que pueda llegar a decir... No voy a ser muy imparcial. Romina, Romina, no le toques los pies a Matías debajo de la mesa. ¿Te diste cuenta? No, no, en realidad yo veo en ella... Nosotros trabajamos con jóvenes aquí en la ciudad. Estamos en Rosario, en la zona sudoeste. En nuestra zona hay chicos con muchos conflictos. Nuestra zona donde nosotros estamos, el tema del narcomenudeo, la droga, la delincuencia, es algo muy común, muy habitual. Nosotros tratamos con chicos entre 12 y 40 años y en esa amplitud nos encontramos con escenarios totalmente diferentes y situaciones muy difíciles. Y yo veo en Romina el trabajo que ella hace en cuanto al pastorado para chicas que han sufrido situaciones de violencia, excesos de drogadicción en la droga, abusos de todo tipo, físico, verbal, psicológico. Y la verdad es que yo siempre doy gracias al señor por su corazón. Ella siempre está atenta allí a una chica o a un chico que no está. Ella sabe quién falta, quién no falta, los llama, les manda mensajes, está en contacto, sabe lo que les pasa, sabe todo. Y creo que eso es un trabajo muy, muy, muy pesado, con mucha responsabilidad, que no se ve, no se puede exteriorizar, pero es tan importante que yo valoro muchísimo ese trabajo y doy gracias a Dios, honestamente te digo, doy gracias a Dios por la compañera que Dios me dio porque ella me potencia y yo trato de potenciarla a ella. Y bueno, creo que esa es la base que hemos construido este ministerio. Y bueno, hay una virtud en ella que a lo mejor no se ve, que está más allá de las cámaras, más allá del canto, más allá de lo que se pueda exteriorizar, que es ese trabajo tan pero tan lindo. Wow, excelente. Y justamente eso vemos de ti, Romina. Qué bueno, por eso hacemos preguntas como estas, porque damos a conocer más allá de lo que son nuestros artistas, nuestras personalidades, que siempre escalan al nivel de gloria y del cielo, lo que son sus canciones y toda la adoración que dedican a nuestro Dios. Qué lindo. Romina, Matías, algo que no conozcamos de era parte de ser un gran productor. Bueno, Matías es muy capaz para hacer muchas cosas, pero bueno, como te decía recién, ahora se está animando a hacer lo que tiene que hacer. Hace un tiempo que yo, acá decimos lo hincho, no sé cómo, si alguna palabra digo perdón que no vaya, que no entiendan, me dicen, para que se anime a hacer cosas. Y bueno, de acá un tiempo se estuvo animando, como te contábamos hace unos segundos, estábamos en La Biblia Dice, este nuevo segmento que estamos haciendo, que habla, bueno, en un cortito tiempo algo de la palabra del Señor. Y vos sabés que ahora en las redes sociales es todo muy rápido, que vos tocás ahí y ves dos segundos y ya lo cambiás y vas a otra cosa. Creo que todos somos iguales. Entonces, bueno, este segmento que está haciendo Matías ahora está, como vos decías recién, muy bien hecho, con muy buena calidad y también con muy buen contenido. Y ya se está animando de a poco a hacer cosas. Lo único que todavía no cantó conmigo es lo único que le falta. Pero de a poco es un productor bastante exigente. Es muy exigente conmigo, con todos los que trabajan. Pero bueno, de toda esa exigencia que tiene, sale lo bueno. Viste que cuando hay gente que por ahí necesita que le exijan para que suelte lo bueno. Bueno, pero no, pero tiene un lindo corazón y de servicio. Así que eso. Qué lindo y qué buena conexión la que ustedes tienen, Matías y Romina. Bueno, y tocará un tema muy importante. La Biblia dice, háblame, Matías, sobre cuál es el objetivo de este material tan bonito. Nosotros estamos preparando un segmento que va a salir de manera semanal. Es un segmento de tres minutos. Ya sacamos el primer capítulo. Esta semana, mañana, vamos a estar sacando el segundo capítulo. De la Biblia dice, en tres minutos hablo la Biblia. Nada más que la Biblia. Tratando de hablarlo de una manera que es clara, que se pueda entender. Pero bueno, es un desafío poder interpretar o poder transmitir lo que un texto pueda decir en tres minutos, que le llegue claro a la gente. Pero bueno, Dios puso esto en mi corazón. Y estamos trabajando fuerte en esto para hacerlo con excelencia, para hacerlo de la mejor manera. Y bueno, estamos ahí apuntando para poder alcanzar el corazón de las personas a través de la palabra del Señor. Y el segmento es eso, poder hablar la palabra del Señor en tres minutos y que pueda llegar a algún corazón. Cumpliendo eso, el resto ya está dado por hecho. Empecé con mi canal de YouTube, porque bueno, Romina tiene sus redes, su canal. Yo tengo el mío, mi canal de YouTube. Tenía un solo suscriptor. Estaba ahí Romina. Así empecé hace dos semanas. Ahora tengo 26. 28, Dios. 28. Mirá, está creciendo de una manera imparable. 28 suscriptores en mi canal de YouTube. No lo puedo creer. Pero bueno, de a poquito, pero lo importante es que la palabra del Señor se pueda extender. Y lo demás lo usamos para esto, para reírnos, para disfrutar de... Pero vos tenés que estar tranquilo, porque tu comienzo es pequeño. Es pequeño, sí. Muy pequeño. Pero, ¿qué dice la Biblia? No, excelente. Esos seguidores se van a multiplicar muy rápido. Hay que tener un poquito de paciencia. Pero qué bueno que ustedes están adaptándose a toda esta dinámica de las redes sociales. Sobre todo, hacer ese contenido tan breve como son los Reels ahora y llevando la palabra. De verdad, qué bueno. Los felicito por eso. Es algo que necesitamos, sobre todo en esta temporada tan fuerte, donde el contenido es muy invasivo. Y que haya un material dedicado para exaltar el nombre de Dios. Y también para presentar su palabra de manera breve, sencilla y objetiva. Eso, de verdad, que es excelente. Qué bueno que lo siguen haciendo así. Romina, ¿cuáles son los proyectos musicales que vienen por ahí? Pero por ahí ya mañana, cerquita. Bueno, ahora fin de mes vamos a grabar un video que se llama del tema Hijo Soy. Estamos preparándonos con los chicos. Vamos a hacer un videoclip más que todavía no hicimos nunca así. Siempre hicimos, digamos, de sesión en estudio. Y este va a ser al aire libre. Bueno, estamos ahí con los chicos que siempre nos ayudan en lo que es los videos y audiovisual. Proyectando eso, lo que está ahora así cerquita. Y esperamos grabar con los chicos de la iglesia. Bueno, va a ser un video inusual porque nunca lo hicimos. Vamos a ver qué nos hacen hacer. Vamos a ver si lo logran. Pero eso es lo más prontito que tenemos ahora. Sabés que hace ya creo que un mes y medio presentamos a Sentir tu amor, que fue, bueno, un tema del primer disco, que lo hicimos en sesión también. Y bueno, y lo que viene también después de eso es terminar nuestro segundo disco que se llama Desciende, que ya está ahí, faltan creo que cuatro o cinco temas solamente, grabar voces y largarlo nomás. Y igualmente en plataformas digitales la mayoría de los temas que fuimos grabando ya están arriba. Así que los que quieran escucharnos nos pueden buscar en cualquier plataforma digital. Excelente. Yo espero ver a Matías en ese próximo video que se aproxima cantando, haciendo de todo ahí delante de las cámaras. Así que incluyelo Romina. No, no, vamos a estar, vamos a estar porque en ese video vamos a estar actuando. La canción es una canción muy especial, se llama Hijo Soy. Nosotros hicimos un campamento antes de la pandemia que hablaba acerca de lo que somos en el Señor, que Dios nos transformó, somos sus hijos. Y ese lema de campamento salió esta canción que hicimos juntos con Romina. Le hicimos toda la producción, toda la música y vamos a grabar con chicos de la iglesia. Para nosotros es muy lindo porque vamos a mostrar varias facetas de nuestra vida ministerial en ese video. Así que vamos a estar participando. Wow, qué bueno que están trabajando muchos con los jóvenes porque la juventud en este momento y sobre todo con lo que está pasando, sucediendo, está siendo muy impactada tanto a nivel espiritual como terrenal. Qué bueno que ustedes están siendo atalayas, cabezas, seguidores para poder ayudarlos a ello, a encontrar su camino y sobre todo el camino correcto, que es el camino de Dios. Matías, ¿qué es, sigue tus pasos y cuáles son sus objetivos? Háblame un poquito de eso. Nosotros estamos, hace un año, estamos transmitiendo en vivo todos los lunes a partir de las 20 horas, 8 pm aquí en Argentina. Hay varios medios de comunicación en todo el mundo que están tomando esa transmisión. Para algunos el contenido en audiovisual, otros en audio. Estamos en un programa que estamos los dos, una hora, hablando la palabra del Señor, pasando buena música. El proyecto empezó transmitiendo para una radio que está allí en Florida y también se fue extendiendo. Ahora estamos saliendo en Santiago de Chile. El lunes pasado empezamos a salir en República Dominicana. Estamos saliendo en varias radios por antena que están tomando nuestro audio, acá en Rosario, en Buenos Aires. Bueno, la verdad es que sigo tus pasos. Creo que es un espacio en el cual nosotros compartimos la palabra del Señor y nos dimos cuenta que no tiene techo, porque siempre hay puertas abiertas para seguir extendiendo el programa. Y lo importante, obviamente, es extender la palabra del Señor. Mirá, te cuento un testimonio muy cortito. Nos habló una mujer hace algunos meses atrás. Estábamos hablando una palabra de parte de Dios y nos decía que ella, hacía dos meses, había perdido su hijo y no sabía qué hacer. Y pudimos ministrarla, pudimos hablar del Señor, pudimos animarla. Y para la gloria del Señor, bueno, esta mujer fue bendecida, recobró ánimo, no por nosotros, sino por la palabra del Señor. Y bueno, sigo tus pasos, amplía nuestro ministerio de una manera impresionante y estamos muy contentos. Excelente, qué bueno, qué linda iniciativa. Yo sé que eso ayuda muchísimo cuando uno recibe esos mensajes de que está logrando impacto en la vida de los demás a través de todo lo que uno hace. Eso le llena el corazón a uno. Qué bueno poder compartir con ustedes. El tiempo casi se acaba, pero me gustaría preguntarte, Romina, ¿cómo nace Yo te alabo? Bueno, yo te alabo, estamos, como todas las canciones que vos vas a escuchar de nuestros discos, acá en casa, estábamos, si bien las letras de mis canciones eran muy viejas, porque yo las había escrito cuando tenía 15 años, y había que ayornarlas a este tiempo, viste, que la música va cambiando mucho lo que se escucha. Bueno, y buscando cuadernos, cuadernillos, estábamos aquí en casa ensayando como lo hacemos normalmente y poniéndole música a esta canción, hasta que, bueno, estábamos mirando cuadernos y armando canciones. Y salió Yo te alabo de un ensayo y pusimos una música que para nosotros era lo más, hasta que la llamó un productor para poder arreglarla, y bueno, nos cambió casi toda la canción, pero bueno, así salió Yo te alabo, de acá de casa, como salen todas las canciones. Guau, excelente, y ha impactado muchísimo la vida de bastantes personas a través del mundo. Qué lindo. Me gustaría ahora que ustedes le brinden un mensaje a nuestra comunidad, comenzando con Matías, luego Romina. Simplemente nosotros, el Salmo 119 es un Salmo muy lindo, y hay varios versículos que son muy puntuales, pero hay un versículo en particular, el salmista habla y dice estas palabras, abre mis ojos para que pueda contemplar, para que pueda ver, para que pueda disfrutar las maravillas de Tulaí. Creo que en este tiempo y en todos los tiempos necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para poder contemplar las maravillas de la Palabra del Señor y el efecto que surgen aquellos que la creen. Así que si hay alguien que está mirándonos, y sé que hay mucha gente mirando y escuchando este programa, porque sé que mucha gente te sigue, que podamos abrir nuestros ojos para poder disfrutar la Palabra del Señor y para poder vivirla, sabiendo que Dios quiere, a través de ella, transformar nuestras vidas. Excelente. ¿Romina? Bueno, decirles a todos los que nos escuchan y nos oyen, donde sean que estén, que siempre recuerden que el Señor está ahí. Hablamos hace poquito en nuestro programa que el Señor está cerca, ahí donde te encuentres, donde estés, el Señor está ahí para nosotros, quizás están en angustia, no sé, no puedo llegar a tu corazón cuál es tu problema, tu necesidad, pero todos los seres humanos tenemos necesidad de Dios. Siempre en nuestra iglesia tenemos un cartel ahí que dice, somos necesitados de Dios. Así que bueno, animarlos a que busquen al Señor donde quieran que estén. Quizás en este tiempo de pandemia no se han podido congregar, no han podido estar en comunión con los hermanos, que eso es muy duro para algunas personas que necesitan, porque creo que todos necesitamos estar en comunión, congregándonos. Pero bueno, ya gracias al Señor, de a poquito todo se va abriendo y que te congregues, que busques a Dios donde quieras que estés. Excelente, excelente mensaje por parte de ustedes. Qué lindo verlos juntos, qué lindo que son esa familia, de verdad, ejemplar para muchas personas y que siempre sigan ustedes esa esencia que lo hace ser tan diferentes y maravilloso. Me gustaría saber también por cuáles redes sociales, plataformas digitales, podemos encontrar su contenido. Bueno, a mí me pueden ubicar en Facebook, en Instagram, en YouTube, por Matías Carrizo. En Instagram, Matías Carrizo Oficial. En Facebook, en YouTube, Matías Carrizo. Sepan que voy a estar contando todos los que se vayan sumando. Hasta ahora, al último minuto eran 28. Así que todos los que se vayan suscribiendo, obviamente los voy a tener muy presentes en mi corazón. Bueno, y a mí me pueden buscar en todas las plataformas digitales. Romina Martínez, ponen mi nombre en YouTube, Spotify, Facebook, Instagram. Pueden entrar ahí y ver todo lo que estamos haciendo. Y bueno, y bendecirnos con su like, su me gusta, compartiendo. Que para nosotros es muy importante la difusión en este tiempo. Y como decías vos recién, poder ampliar nuestra audiencia, si se quiere. Y más, síganlo a Mati, si lo sigo. Excelente mensaje. Matías, ya tengo el teléfono acá. Voy a ser el suscriptor número 29. Ok. Ya me voy a suscribir. Voy a estar muy pendiente. Te doy un dato más. Como tengo tan pocos seguidores, tenés que poner Matías Carrizo. La Biblia dice y enseguida te va a salir mi canal de YouTube. Excelente. Gracias por estar con nosotros acá en este programa especial. Agradecemos a Dios por sus vidas, por el ministerio, por todo lo que ustedes están haciendo, que es maravilloso. Es una obra importante que ayuda a crecer más y más el reino de Dios e impactar las vidas. Así que desde OVM Radio felicitamos su arduo trabajo y que sigan así, que continúen y que no se detengan. Gracias por estar con nosotros en este programa especial y los esperamos muy pronto aquí ya presenciar en los estudios de OVM Radio. Muchas gracias y por supuesto que va a pasar. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Excelente. Familia, estuvimos conversando con Matías y con Romina. Una entrevista especial que usted debe de volver a verla y también compartirla. Gracias por su fiel sintonía en este su programa. Un fuerte abrazo. Será hasta la próxima. Hemos presentado tu programa, tu conexión, aquí y ahora. El próximo jueves a las 8 de la noche será nuestra próxima cita por OVM Radio.